Sorteo Lotería de Risaralda Nos acompaña el delegado de la Gerencia de la Lotería de Risaralda, Walter René Molano Delegado de Control Interno, Ana Valeria Restrepo Salazar Delegado de la Secretaría de Gobierno, Carlos Morales Y la delegada de Apostar, Isledi Quiceno Muy bien, recuerden que ustedes pueden conocer los números ganadores de nuestro presorteo También en nuestra fanpage de la Lotería de Risaralda Iniciamos con nuestros cuatro secos para la beca en esta noche de Lotería de Risaralda Cada una por treinta millones de pesos, suerte para todos ustedes Que inicie el sorteo de las manoteras para conocer el número ganador Tenemos el primer seco para la beca por treinta millones de pesos Y el número ganador es seis, nueve, cero, nueve, de la serie veinte Sesenta y nueve, cero, nueve de la serie veinte El número ganador de nuestro primer seco para la beca por treinta millones de pesos Vamos por nuestro segundo seco para la beca Segundo seco para la beca en esta noche de Lotería Dos, uno, ocho, cuatro, de la serie ciento cuatro Veintiún ocho y cuatro de la serie ciento cuatro El número ganador de nuestro segundo seco para la beca Vamos por nuestro tercer seco para la beca en esta noche Se detienen las baloteras El tercer seco para la beca es Seis, seis, ocho, dos, tres, de la serie ciento trece Sesenta y ocho, veintitrés de la serie ciento trece El número ganador de nuestro tercer seco para la beca Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca Cuarto seco para la beca Cuarto seco para la beca y así cerramos Estos secos por treinta millones, ocho, nueve, tres, siete, de la serie ciento cuarenta y seis Ochenta y nueve treinta y siete de la serie ciento cuarenta y seis El número ganador de nuestro cuarto seco para la beca A continuación vamos a sortear nuestros tres secos cafeteros Cada uno por treinta y cinco millones También por treinta y cinco millones de pesos cada uno Suerte para todos ustedes Iniciamos el sorteo de las baloteras Nuestro primer seco cafetero por treinta y cinco millones de pesos El número ganador es cinco Tres Uno Cinco De la serie Cero tres Cincuenta y tres quince de la serie cero tres El número ganador de nuestro primer seco cafetero Vamos por el segundo seco cafetero en esta noche Otros treinta y cinco millones de pesos están en juego Segundo seco cafetero Nueve Cuatro Tres Cero De la serie Ciento treinta y cinco Noventa y cuatro treinta de la serie ciento treinta y cinco El número ganador de nuestro segundo seco cafetero Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero en esta noche De lotería del risa alta Tercer y último seco cafetero en esta noche El número ganador es cinco Siete Cinco Siete De la serie Noventa y siete Cincuenta y siete Cincuenta y siete De la serie Noventa y siete El número ganador de nuestro tercer seco cafetero por treinta y cinco millones de pesos Vamos por nuestros dos secos para el negocio cada uno por cuarenta millones de pesos Suerte para ustedes que inicia el sorteo de las baloteras Primer seco pan negocio el número ganador es tres 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 Dos Cinco De la serie Ochenta y nueve Treinta y tres veinticinco de la serie ochenta y nueve El número ganador de nuestro primer seco pan negocio Vamos por nuestro segundo seco pan negocio Otros cuarenta millones de pesos están en juego Segundo seco pan negocio por cuarenta millones de pesos comparen sus billetes el número ganador es cuatro Tres veinticinco de la serie ochenta y nueve Tres veinticinco de la serie cincuenta y siete Cuarenta y nueve noventa de la serie cincuenta y siete El número ganador de nuestro segundo seco pan negocio A continuación vamos por nuestro seco de cuarenta y cinco millones de pesos Compra auto Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras Compra auto por cuarenta y cinco millones de pesos Y el número ganador es siete Cinco Seis Cero De la serie Veintidós Setenta y cinco sesenta de la serie veintidós El número ganador de nuestro seco compra auto por cuarenta y cinco millones de pesos Ahora viene nuestra escalera millonaria por otros cuarenta y cinco millones de pesos Suerte para ustedes Escalera millonaria por cuarenta y cinco millones de pesos El número ganador es seis Cinco Cero Tres De la serie Cincuenta y dos Sesenta y cinco cero tres de la serie cincuenta y dos El número ganador de nuestra escalera millonaria Llegó el momento del sorteo de nuestro premio mayor Un momento muy esperado para todos ustedes en este sorteo Pero antes les voy a presentar a todos ustedes Los números ganadores En pantalla de nuestros pre sorteos Que también pueden ver a través de nuestra página web en Facebook también Vamos con nuestros secos de paseo por veinte millones de pesos Tienen ustedes en sus pantallas de nuestro canal Telecafe los números ganadores Veintiuno, cuarenta y cuatro, serie noventa y tres Quince, cero ocho de la serie treinta y nueve Cero dos, noventa y cinco de la serie ciento veinte Setenta y seis, sesenta y siete de la serie ciento setenta Sesenta y tres, diecinueve de la serie sesenta y dos Setenta, dieciocho de la serie veinte, cincuenta y cinco Once de la serie ciento cuarenta Ochenta y tres, ochenta y dos de la serie treinta y siete Cero seis, dieciocho de la serie setenta y tres Cincuenta y uno, cincuenta y tres de la serie noventa y nueve Treinta y cuatro, ochenta y cinco de la serie cincuenta 76.93 de la serie 134 tenemos a continuación los 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno primer seco 64.34 de la serie 27 59.03 de la serie 171 16.78 de la serie 57 21.19 de la serie 51 y 15.23 de la serie 115 felicitaciones a los ganadores en esta noche de Lotería del Ristralda le preguntamos a nuestra delegada si autoriza entonces el sorteo de nuestro premio mayor de la Lotería del Ristralda delegado autoriza usted este sorteo del premio mayor muy bien nuestro delegado autorizado les deseamos a ustedes mucha suerte que inicie el sorteo de las baloteras se detienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador comparen con sus billetes de Lotería 5 8 4 2 de la serie 164 repetimos 5 5 8 4 2 de la serie 164 es el número ganador 58 42 de la serie 164 el número ganador de nuestro premio mayor delegado es correcto el número delegado siendo correcto aprueba usted este sorteo 27 28 de la Lotería del Ristralda el viernes 28 de enero si muy bien aprobado felicitaciones a los ganadores recuerden nuestra próxima cita con la suerte por nuestra fanpage a las 10 y 30 de la noche aproximadamente y a través de nuestro canal Telecafé a las 11 punto las citas del próximo viernes con la Lotería del Ristralda que tengan todo su feliz fin de semana